Bochornoso espectáculo y menuda estafa el Sálvame, este Media Fest New, este como se llame que ni lo sé ni me interesa, me lo he tragado solamente por daros la noticia y bueno, bueno, el espectáculo tan dantesco que ha dado Rocío Carrasco es alucinante y una cosa que ha dicho Rocío Carrasco, que ahora la vais a escuchar, esto es lo más lamentable que he visto en toda mi vida, aparte de estar ahí haciendo el ridículo, enseñando media teta prácticamente y vamos, un espectáculo dantesco, como ella dice, esto sí que es un espectáculo dantesco. Vamos a escuchar a Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco y a Anabel Dueñas, que prácticamente la han ignorado en toda la noche. ¿Puedo enseñar así, tanta teta? Pero bueno, nos hemos quedado todos. Pero qué bonito, pero que va a quedar bonito. Pero ella tiene que sentarte. Ella tiene que sentar. Espectacular, ¿verdad? ¿Cómo se ha quedado? En ese momento la había inspirado, la había sentada, ¿verdad? Pero si eso parecía que estaba volviendo un cabaret de, iba a decir de Lina Morgan, no de Liza Minnelli. Qué bueno. Y además, no te ha dado vergüenza enseñar así, tanta teta. No te ha dado vergüenza enseñar así, tanta teta. No, es que no te ha dado vergüenza, Tony. Oye, la que la ha hecho. Es la herencia de verdad, ¿no? Es la herencia de verdad. Es la herencia de verdad, ¿no? Oye. Es la herencia de verdad. Es la herencia de verdad, ¿no? Oye. Es la herencia de verdad. Es la herencia de verdad, ¿no? Oye. La que la tiene la luce, ya está Rocío. ¿Eres fanete? Claro. Tú la tiene la luce. Tengo que contar antes de entrar en más detalles que la actuación de Rocío Carrasco, ¿eh? Bueno, pues era... Anabel Duane, la verdad, que se ha defendido muy bien. Pero lo que es Rocío Carrasco, un ridículo espantoso. Han cantado una canción de cabaret de esta en modo playback. Rocío Carrasco iba a sus labios al descontrol de lo que cantaba el playback que estaban haciendo. O sea, un desastre total. ¿Qué os puedo decir, no? Pero ya lo más grave, y ahora sí me pongo serio, lo más grave es que dice que esto es la verdadera herencia, ¿no? Refiriéndose a sus pechos, ¿no? Cuando la verdadera herencia, lo que debería de ser, es los nietos, o sea, sus hijos, Rocío Flores y David Flores, los nietos de Rocío Jurado. Eso es la verdadera herencia que ella debía mentar. O sea, yo sé que a lo mejor la ha dicho en modo irónico, ¿no? Pero es que lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón de esta mujer es pura maldad, que de sus hijos no se acuerda para nada. Y somos muy pesados con el mismo tema. Pero es que al final hay que decirlo, porque la verdadera herencia que él ha dejado, Rocío Jurado, son sus hijos. Y la depresión, ¿dónde está la depresión? A mí que me lo cuenten. Este cuento, ni nunca nos lo hemos creído cuando estaba de fucsia, llorando ahí con el colirion, que le preparaban ahí los de la productora, la fábrica de la torola antes de empezar. Y ahora menos nos lo creemos con los espectáculos que dan. Suscríbete y comenta nuestros vídeos. Ya sabes que suscribirte es totalmente gratuito. Activa la campanita donde pone todas para que te lleguen todas las notificaciones de la verdad digital. Y comenta a ver qué te parece el espectáculo este, por favor, porque a mí me parece vergonzoso. Gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.